Bienvenidos a un nuevo programa de noticias. Para este inicio de semana te traemos las noticias cripto más relevantes de los últimos días. Por ejemplo, Michael Saylor apunta a un Bitcoin a 13 millones para 2045. Donald Trump promete acabar con las políticas anticriptomonedas. El Banco Central de Brasil planea SuperApp con IA y CBDC. Todas estas noticias y mucho más en este vídeo. Empezamos. Crece la incertidumbre por la desaceleración de DogeWifat. El precio de WIF está intentando lograr un rally considerable que la memecoin estaba en camino de alcanzar antes de ser descarrilado por las señales del mercado más amplio. Esto es visible en el cambio en el Average Directional Index o ADX que está por debajo del umbral de 25.0. Las señales del mercado más amplio están causando una desaceleración en el aumento del precio de WIF. Este cambio indica que la tendencia alcista activa, que anteriormente mostraba un impulso significativo, ahora está perdiendo fuerza. Los participantes del mercado están observando estos cambios, pero no parecen estar ajustando sus expectativas y estrategias en consecuencia. A pesar de la desaceleración en el aumento del precio, la tasa de financiación de WIF sigue siendo consistentemente alta. Esto es un indicador crítico del sentimiento general entre los inversores. Peter Szilagyi apuntó a que Ethereum está perdiendo el rumbo. Peter Szilagyi, programador líder de la fundación Ethereum, cuestionó el rumbo que estaría tomando y cómo sería el futuro de la red de contratos inteligentes. El desarrollador expresó sus temores de que el proyecto aumente la centralización con la actualización perdas. La implementación apunta a un aumento en el tamaño de los blobs de Ethereum a 32 MB, lo que según Szilagyi, desfavorecería a los stakers domésticos con menos poder informático. Según sus palabras en X, las investigaciones en Ethereum están asesinando a los stakers domésticos frente a todos. Esto no es algo a lo que me inscribí cuando me uní a Ethereum. En este punto, me encantaría demostrar lo contrario, pero siento que Ethereum está perdiendo el rumbo. Los choques de opiniones entre los líderes de desarrollo de Ethereum llegan en un momento histórico. Esta semana se inició el comercio de los ETF de Ethereum en los mercados de valores de los Estados Unidos, lo que marca una nueva era de adopción institucional de la criptomoneda Ether. El Banco Central de Brasil planea superapp con IA y CBDC. El presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos, anunció planes para desarrollar una superapp que integre la moneda digital emitida por el banco central del país. Drex, con IA y el sistema de pago instantáneo, PIX, Campos explicó el potencial de una superapp para unificar varios servicios financieros, incluyendo funcionalidades de IA similares a las vistas en chat GPT de OpenIA. En el foro Blockchain Rio destacó la importancia de la inclusión financiera y la seguridad, sugiriendo que los brasileños mantengan múltiples monederos y accedan a una plataforma unificada para la gestión financiera integral. A pesar del impulso hacia adelante, las discusiones regulatorias continúan. El Senado brasileño recientemente pospuso la votación sobre el PL 2338-23, un proyecto de ley sobre la regulación de la IA en el país, posponiendo más debates hasta después de las elecciones municipales. Este retraso refleja las consideraciones en curso sobre privacidad y compartición de datos, aspectos críticos del proyecto Drex y la superapp propuesta. Donald Trump promete acabar con las políticas anticriptomonedas. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario de la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, Estados Unidos, ante miles de Bitcoiners, quienes esperaron pacientemente su llegada. Durante su discurso, Trump enfatizó la importancia de que Estados Unidos lidere la industria de Bitcoin, advirtiendo, si no lo hacemos nosotros, lo hará China. Con esto, reafirmó su apoyo a la moneda digital creada por Satoshi Nakamoto. Principalmente, se comprometió a convertir a Estados Unidos en la capital criptográfica del mundo y en la superpotencia de Bitcoin. Y también habló de sus planes de darle mayor impulso a la minería de Bitcoin para asegurar que las nuevas monedas sean generadas a partir del hash rate producido en su país, afirmando que no se dará en ningún otro lugar. Luego añadió, Bitcoin significa libertad. Esto significa que no hay interferencia del gobierno. Se acabaron las políticas anticriptomonedas, como la de Biden. Michael Saylor apunta un Bitcoin a 13 millones para 2045. Michael Saylor ha dejado caer su última predicción sobre el precio de Bitcoin en la conferencia Bitcoin 2024 que se está celebrando en Nashville. Michael declaró que su pronóstico para Bitcoin es que valdrá más de 13 millones de dólares por moneda en 2045, mientras daba un discurso de apertura en la conferencia. La última previsión de Michael fue una mejora de su anterior previsión de junio, que fijaba el precio de Bitcoin en 10 millones de dólares por moneda. Saylor explicó que Bitcoin no tiene el problema de estar sujeto a la ley de la termodinámica, lo cual quita capital y energía a los activos físicos. Esto porque es inmortal, inmutable e inmaterial. Afirmó que Bitcoin no está en el mundo físico y no se enfrenta al reto al que se enfrentan la mayoría de los activos físicos. Queda mucho para poder confirmarlo, pero ¿crees que lograremos presenciar este precio en Bitcoin en 2045? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. No olvides dar like si aprendiste algo nuevo, suscríbete para más noticias del mundo cripto y comparte este vídeo con tus amigos. Hasta la próxima.